¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero antes de empezar debo deciros un par de cositas. La primera es que este vídeo tiene mucha, pero mucha documentación. No solo palabras de los protagonistas, sino también fotografías y psicofonías. Pruebas que demuestran que lo que voy a contar hoy es completamente cierto. Y la segunda cosita que quiero deciros es que el miércoles 13 de noviembre a las 7 de la tarde voy a estar en la librería Libre de Barcelona presentando el segundo libro en español de Ed y Lorraine Warren, cazadores de fantasmas. Hablaremos de los Warren, de parapsicología, nos haremos fotos, si traéis mi libro os lo firmaré. Estoy súper nerviosa, súper contenta y súper agradecida por esto. Y de verdad, me muero de ganas de conoceros, de te abrazaros. Y Dios mío, ¿qué es que estoy súper nerviosa? Es que no me lo creo. Así que ya sabéis, miércoles 13 de noviembre a las 7 de la tarde en librería Libre, la cual se encuentra en el número 26 de la calle Valmes de Barcelona. Aquí abajito dejaré todos los detalles por si acaso no os ha dado tiempo a apuntar. Y bueno, espero veros allí. Y bueno, ahora sí que sí, si os interesa el tema de hoy, ya sabéis, apaga toda la luz, cerra todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. La protagonista de esta historia me ha pedido por favor ser completamente anónima. Me ha dado ubicaciones, su nombre es real, pero por seguridad no mencionaré ninguno de estos. Simplemente os dio un nombre falso, una edad, que probablemente también lo sea. Y el mínimo de datos posible para que nadie pueda encontrar su casa. Claudia, de actualmente 20 años, lleva media vida con la mosca tras la oreja. Cuando era pequeña, sus padres se divorciaron. Y a ser de apenas 4 o 5 años, estuvo viviendo con su padre. Momento en el que éste se mudó a una casita ubicada en un pueblo de montaña. Cuando el hombre decidió mudarse, Claudia tenía entre 15 y 16 años. Y esa casa pudo parecerle perfecta. Era una torre de dos plantas, con bastante espacio. Así que para una adolescente, era ideal. Ella tendría su espacio, los perros también. ¿Qué podría salir mal? Pues la respuesta es todo. Yo tendría 15 o 16 años, no más. Tenía mi habitación en la parte de abajo. Siempre me dio un poco de respeto, no sé por qué. El día de hoy sé que es porque siento muchas cosas. Para ella en aquellos momentos, todo lo que sentía, parecían tonterías. Pero si le daba muchas vueltas al tema, no podía evitar sentir miedo. Una noche de verano, entre la una y las dos de la madrugada, Claudia se puso a ver la serie, la que se avecina. Estaba sentada en el sofá, descansando, comiendo pipas. A un lado del sofá, estaba su perra, Alfa, una American Stanford. Y al otro, su perro Lucas, un Yorkshire. El ambiente, como es de esperar, era desenfadado. Estaba riéndose, pasándoselo bien, los perros tranquilos. Y de pronto, escuchó como algo o alguien golpeaba la madrugada del sofá. Justo por detrás de ella. Me gusté bastante porque no sabía qué podría haber sido aquello. Para no darle más vueltas, lo dejé pasar. Ya que no era la primera vez que me ocurrían ese tipo de cosas. Siempre, siempre, siempre he escuchado ruidos. Pero el típico ruido instantáneo, cuando te pones a pensar qué puede ser, ya ni lo recuerdas. O el típico ruido de la madera. Casi todos los muebles de la casa son rústicos y por las noches crujen. O el típico ruido que escuchas, miras hacia dónde ha venido y no vuelves a ver ni a escuchar nada. Claudia recuerda que aquel verano se dormía sólo cuando el sol se alzaba entre las nubes. Ya que por las noches sentía pánico de cerrar los ojos. Sentía que con ella había algo o alguien a quien no podía ver. Y aquello podría parecer su gestión de no ser porque su perra parecía sentir lo mismo. Tengo una pequeña ventana en la pared trasera de la casa. Y mi perra, cuando dormía conmigo en la habitación, a las tantas de la madrugada, se ponía enfrente a ladrar. Te puedo asegurar que no había nada. Porque llegaba un punto en el que la abría y miraba se veía algo y no había nada. Pasaron los años y Claudia estuvo mucho tiempo sin ver a su padre. Quizás iba a verlo una vez al mes o quizás ni eso. Había veces en las que pasaba meses enteros sin verle. Pero al mismo tiempo, igual que pasaba mucho tiempo sin ver a su padre. Igual cuando se veían estaban juntos todo un verano, meses, semanas. Pero desde así de así venidas, lo que nos interesa es que a Claudia no le gustaba su cuarto. Recientemente su padre se lo pintó de rosa, pero a ella seguía sin gustarle. Sentía algo extraño dentro, una mirada psíquica, una presencia. No sabía exactamente qué era lo que sentía, pero esa habitación no le gustaba lo más mínimo. Fue entonces cuando su abuela falleció. El cuarto que esta mujer utilizaba cada vez que visitaba a su padre se encontraba ubicado en la planta superior de la casa. Así que Claudia le pidió a su padre que por favor la dejara dormir allí. El ambiente era distinto, era otro cuarto, otra planta. Así que en un principio, allí no debería sentir nada. Lamentablemente, es en el nuevo cuarto donde Claudia experimenta uno de los sucesos más impactantes de su vida. El verano pasado me ocurrió algo y no lo voy a olvidar nunca. Me han pasado cosas heavy, pero no la recuerdo tanto como esto. Eran como las 3 o las 4 de la madrugada. En aquellos tiempos, también me acostaba tarde por la misma razón de antes. Aunque ahora dormía en la parte de arriba. Claudia estaba tumbada en la cama, concretamente en el lado izquierdo. Estaba toqueteando el móvil y tenía a su perro Lucas a los pies. Fue entonces cuando sin pruebo aviso, sintió que frente a ella, al otro lado de la cama, había alguien mirándola fijamente. Poco a poco comenzó a sentir como ese alguien, entre las sombras, se acercaba lentamente a ella. Claudia, asustada, miraba por todas partes. Miraba el aire, el ambiente, lo miraba todo, pero la oscuridad no veía nada. Ella simplemente podía sentir la presencia. Estaba convencida de que allí había alguien. No podía verlo, pero estaba convencidísima de que podía sentirlo. Aquel ser se movía alrededor de la cama y de pronto se detuvo a escados centímetros de ella. Fue entonces cuando su pelo comenzó a electrificarse. Recuerdo que lo pasé muy mal. Me puse muy nerviosa. Comencé a sudar y temblando, empecé a llamar a mi padre a gritos. Diciendo, papá, papá, me da igual despertar a quien fuera con los gritos. Aunque mi padre no se entró hasta el día siguiente, yo sabía que había algo ahí. Y de verdad, no supe qué hacer. Así que me puse a orar. Me puse unas oraciones en YouTube hasta que me tranquilicé un poco. No recuerdo nada más. Solo recuerdo que lo pasé realmente mal. Y no recuerdo ni en qué momento ni en cómo conseguí dormirme. Sensaciones extrañas en esa casa cada vez eran más constantes. Y ahora también eran en la planta superior. A veces aquella cosa se hace notar mucho, otras no tanto. Pero sin duda alguna, la vez que actuó de un modo más claro que nunca fue el 23 de agosto de 2019. En esos días era la fiesta mayor del pueblo. Es un pueblo muy pequeño, así que la fiesta casi entraba por las ventanas de la casa. Era de noche. Mi padre se acostó mucho antes que yo. Él dormía en la habitación de al lado, en la parte de arriba. Y yo me quedé viendo la tele. Me acosté porque tenía sueño. Pero al estar en la cama, no cogía el sueño. Estuve un rato con el móvil. Recuerdo que era alrededor de la 1.30, 40 de la madrugada. Dejé el móvil en la mesilla del lado izquierdo de la cama. Y después me acosté. No pasaron ni 5 minutos cuando de la nada, empecé a escuchar un ruido. Igual a cuando enciendes y apagas un interruptor. El ruido no paraba. Y en la oscuridad. Y con los ojos cerrados, le daba vueltas y vueltas a lo que podía ser. Hay campo y bosque. Podría ser cualquier tipo de bicho. Aunque lo que son salamandras y todo eso, no suelen estar dentro de casa. Solo mosquitos, moscas y poco más. Además, todas las ventanas de la casa tienen mosquitera y rejas. No puede haberse colado un bicho bastante grande. Y mucho menos, alguien en la casa. Es una urbanización muy tranquila. Cuando voy, tenemos la puerta abierta todo el día. Y nunca ha ocurrido nada. Seguía dándole vueltas a mi cabeza sobre qué podía ser y no encontraba respuestas. En un momento dado, a Claudia se le ocurre encender la luz. Algo en su interior le decía que si prendía la luz, el ruido pararía. Y efectivamente, al pulsar el interruptor, el sonido paró en seco. Se quedó un rato parada, con la luz prendida. Intentando pensar en qué podía ser aquel ruido. Qué estaba sonando, por qué sonaba, de dónde venía. Y aunque os pudo parecer una tontería, estaba tan afectada que agarró el móvil, sin ni tan siquiera mirar la hora, y le escribió a su madre contándoselo todo. Sé que hasta la mañana siguiente, su madre no vería el mensaje. Pero aún así, tenía que contárselo. Pensaba que si lo soltaba todo y pensaba en ello un rato, se tranquilizaría y podría dormir. Pero por más que los minutos pasaban, no conseguía calmarse. Así que decidió que ya era hora de recabar las pruebas suficientes para mostrarle a su familia que lo que pasaba allí no era fruto de su imaginación. Tomó el móvil, prendió la grabadora, dejó el aparato sobre la mesilla de noche, apagó la luz e intentó dormir. Durante los 11 minutos que una grabación, Claudia no recuerda haber experimentado nada. No escuchó nada, no sintió nada. De hecho, estaba tan tranquila que se durmió unos minutos. Y hacia el final de la grabación, se me despertó, alargó el brazo y paró la grabación. Pasados dos días, Claudia se animó a escuchar lo de aquella noche había captado. Realmente, al no haber sentido nada, no quería haber captado nada. Quizás la música de la fiesta mayor, su perro roncando, algún insecto... Sin embargo, al ponerse los auriculares y darle al play, se dio cuenta de que en 11 minutos de grabación escuchaban cosas realmente extrañas. Especialmente a partir del minuto 4. Cuando llegó a este punto, sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque esta era la confirmación de que en su casa realmente había algo. Como te digo, la grabación es de voz y dura 11 minutos y poco. Escucha de fondo la música de la fiesta mayor, el jaleo. Pero te puedo asegurar que se distingue lo que sucede fuera y dentro de la casa. Te explico. Durante los primeros minutos, se escucha lo que ya te digo. Música, jaleo. Pero entre todo eso, llega un momento en el que escuchan unos pasos dentro de la habitación donde estaba yo durmiendo. Pero no son pasos normales. Lo que yo escucho son unos pasos como si se arrastran unos pies o patas con uñas o garras. También se escuchan varios golpes y gruñidos. Lo escucho repetidas veces, como si fueran de un lado a otro o estuvieran paseando por la habitación. En los 11 minutos, el audio se escucha igual. Pero al acercarse al minuto 4, la música se escucha exageradamente fuerte. ¿Sabes cuando en las pelis de miedo va a pasar algo y pone la típica música de fondo? Pues igual. Se sube el volumen y le escucha como mi perro huele algo. Y se pone a llorar en voz baja. Y a continuación, se escucha la voz de algo. Y digo algo porque no sé lo que es. Escucha como si ese algo le faltara el aire, como si se ahogara. Es ahí cuando se me salen las lágrimas. Porque yo sé y te puedo asegurar al 100% que en esa habitación éramos mi perro y yo. Mi padre actualmente duerme en la habitación de al lado. Y es meterse en la cama y quedarse dormido. Y por más que lo despiertes, no se entera. Mi abuelo duerme abajo solo, junto a mi perra Alfa. Y yo no puedo ser porque al final del vídeo, escuchan mis suspiros al quedarme dormida. Y hay mucha diferencia de un sonido a otro. Después de escucharse esa voz, suelen escuchar pasos, ruidos. Golpes escuchan bastantes. Y otra vez, mi perro llorar. Cuando leí esta parte del email, se pusieron los peros de punta. Realmente no pensé que lo que Claudia decía pudiera oírse tan claro. Pero al escuchar el audio, me quedé de piedra. Y debo decir que todavía ahora, cuando escucho el audio, sigo sintiendo escalofríos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Y es tu turno. ¿Conoces algún remedio que pueda ayudar a Claudia? La historia de Natasha es de esas que, cuando las escuchas, vino la exigencia. Cuando tenía entre 7 y 8 años de edad Por aquel entonces dormía en la parte de arriba de una litera Desde la cual podía ver Gran parte del pasillo Y del comedor de la casa El padre de Natasha ya metido en la cama Se dio cuenta de que había olvidado Apagar la luz del salón Así que se levantó Fue hacia allí y la apagó Fue entonces cuando a mitad de la oscuridad Natasha comenzó a vislumbrar Una figura muy extraña Parada en la puerta del pasillo Era un hombre muy alto Y aunque no pudo ver su ropa Pudo intuir que portaba un sombrero Tipo galera No podía verle la cara Pero aún así se ve que me estaba mirando Me quedé en silencio unos segundos Hasta que no aguanté Y le pregunté a mi padre si era él Si me estaba haciendo una broma Entonces le escuché quejarse Como si se acabara de despertar Encendió la luz de su mesilla Y la sombra desapareció Jamás la volví a ver Lo impactante de esta historia Realmente no es la sombra en sí Sino que su padre aseguró Al día siguiente Que en ningún momento se levantó A apagar la luz del comedor Esta simplemente Se apagó sola Semanas después del suceso Ya con el miedo fuera del cuerpo Natasha decidió Darse un baño Era más o menos La ocho de la tarde Así que entró en el baño Lo reparó todo Se metió dentro de la bañera Prendió el agua Y comenzó a enjabonarse Es ahí Cuando sin previo aviso Natasha siente Que alguien Susurra en su oído Estaba convencida de que eso Era real Podía sentir el calor Podía sentir La presencia de alguien Pero miró a su alrededor Y no había nada allí Estaba bajo el agua Llena de jabón Completamente sola Así que se aclaró como pudo Tomó una toalla Y salió disparada por la puerta Fue en ese momento Cuando tocó su oreja Y se dio cuenta de que esta Estaba ardiendo Un rato después Ya más calmada Miró su oreja en el espejo Y se dio cuenta de que esta Estaba completamente roja La siguiente experiencia Que impactaba a Natasha Le ocurrió Hace apenas una semana Y es que un día Solo uno pequeño y ella Se quedaron solos en casa Así que hicieron jugar a algo Que para muchos Podría resultar Un tanto siniestro Y más aún Después de ver la primera entrega De Expediente Warren Y es que los muchachos Decidieron vendarse los ojos Y buscarse el uno al otro Por toda la casa El primero vendarse los ojos Fue su hermano Ella la escondió Él la buscó por toda la casa Y cuando la atrapó Le tocó a ella Vendarse los ojos Y en este punto El juego Volvió a empezar Cuando me tocó ponerme la venda Comenzó a buscar a mi hermano Por el comodor de la casa Escuché a los piececitos Correr Por todo el comedor Así que yo iba con los brazos abiertos Para así poder agarrarlo Si estaba cerca En un momento dado Escuché a correr hacia el baño Así conociéndome la casa De memoria Pero chocando contra todo Igualmente Fui al baño Y comencé a meterme de espaldas allí Y con los brazos abiertos Me metí de espaldas Porque si mi hermano Quería correr hacia afuera Yo podría salir del lugar Más rápido Había sentido claramente Como él Se había metido en el baño Pero aún así Con los brazos extendidos y todo No conseguía tocarlo Siendo en una habitación tan pequeña No era posible Que no lo hubiera Ni tan siquiera rozado Escuché Una risa ahogada Caliente Como un susurro en mi oído Y aquello me recordó a la vez En que bañándome Me pasó algo similar Así en cuanto sentía aquello Me quité la venda Y para mi sorpresa Mi hermano nunca estuvo escondido En ese baño Él estaba en la cocina Escondido detrás de la mesa Y esperando A que lo encontrase Después de escuchar esta historia ¿Te atreverías A jugar a este juego? La historia que Esme me transmitió No le pasó a ella Sino a su novio Esme es una persona bastante escéptica Y nunca le ha pasado nada Relacionado con lo paranormal O al menos si le ha pasado algo Ha buscado rápidamente Explicación racional Sin embargo Ha querido transmitirnos algo Que le ha dejado Bastante a cuadros Los fenómenos comenzaron Hace cuatro años Cuando ella y su novio Carlos Se fueron a vivir juntos A la casa En la que están ahora Por regla general En aquel entonces Ella se levantaba antes que Carlos Y se iba a trabajar Se levantaba siempre Hacia las seis y media Desayunaba Se vestía Y se iba a trabajar Y él dormía unos minutos más Hasta que el despertador sonaba Todo iba bien Hasta que una mañana Después de que ella se fuera Comenzó la pesadilla Carlos estaba soñando Cuando de pronto Escuchó Un ruido en el salón Se levantó de la cama Abrió la puerta del cuarto Caminó por el pasillo Y se dio cuenta De que el salón Estaba completamente oscuras Y que en esa oscuridad Había una figura extraña Moviéndose de un lado a otro Revolteaba por todas partes De un lado a otro Así que el coro Hace una ventana Subió la persiana Y después de eso Fue otra ventana Para hacer lo mismo Pero justo cuando tocó La segunda persiana La primera Cayó Cayó completamente Y lo dejó todo a oscuras En ese momento Llamaron al telefonillo Era el cartero Y Carlos Desesperado Le pidió que por favor Le ayudara a salir de la casa Porque la puerta No se abría A lo que el cartero contestó Que no podía hacerlo Y entonces Carlos Se despertó Aquello había sido Una simple pesadilla Así que la pareja No le dio importancia Sin embargo Días más tarde Carlos Vuelve a quedarse solo Esme se levanta Se prepara Y se va a trabajar Y entonces él Dice exactamente lo mismo Estaba durmiendo Escuchó ruidos en el salón Se levantó Abrió la puerta del cuarto Y justo cuando iba a salir Una fuerza invisible Lo empujó nuevamente Hacia dentro del cuarto Y fue cuando el muchacho Se despertó Un sueño No tiene importancia Pero dos Y era preocupante Y lo más extraño No era el parecido Entre los dos sueños Sino que Carlos No era capaz De dormir en completo silencio Y con la puerta cerrada Así que no tiene ningún sentido Que en todos los sueños La puerta del cuarto Estuviera cerrada Era como si la claustrofobia Hecha persona Lo estuviera agrediendo Pero no penséis Que las pesadillas Acaban aquí Ya a continuación Llegaron muchas más El tercer episodio Ocurrió exactamente igual Que los anteriores Escuchó un ruido Se levantó de la cama Abrió la puerta del cuarto Y cuando llegó al pasillo Sintió Un peso en sus piernas Podía caminar Pero le costaba muchísimo Así que miró hacia abajo Y se dio cuenta De que un niño Le estaba agarrando de la pierna No podía ver su cara Así que le tocó el cabello Para ver si la criatura Le miraba a los ojos Y justo Cuando estaba a punto de hacerlo Se despertó Tras esta pesadilla Carlos ya no podía más Así que se levantó De la cama Se sentó a un lado Y se quedó parado un rato Fue entonces Cuando sintió un suspiro En su oído Aquello No era un sueño Aquello era real Y era la confirmación De que algo en la casa No estaba bien Después de esto Empezó a tomarle en serio Está realmente asustado Y tiene una sensación tan mala Que le había dejado Bastante pensativo Así que sí Mirar la hemeroteca De algunos periódicos Y ver si en nuestra casa O en nuestra calle Había pasado algún suceso Que pudiéramos relacionar con eso Pero no encontré absolutamente nada Nada que pudiera relacionar Con lo ocurrido Así que ahí se quedó el tema Pasaron algunas semanas Sin que ocurriera nada Hasta que la noche Mientras dormían Todo volvió a cambiar Carlos estaba haciendo a Ismae por la espalda Cuando de pronto Cambió de posición Del modo en que se colocó Su cuerpo quedó Mirando hacia la puerta del cuarto La cual estaba abierta Él aún no estaba dormido Así que pudo ver perfectamente La puerta abierta Y todo normal Pero en mitad de esa normalidad Descubrió A una niña pequeña Que portaba un vestido blanco Parada Junto a la cama Nada más verla La niña se dio a la vuelta Y se marchó Y él definitivamente Ya no pudo más Vivir allí Era insoportable Así que en ese momento Cada vez Que el despertador de Ismae sonaba Él También se levantaba Porque no quería volver a vivir Esas terribles pesadillas Es ahí cuando la pareja Decide contactar Con una amiga Que era muy espiritual Y éste le recomendó Poner velas blancas Por toda la casa Ya que su luz Hace que las entidades Abandonen este plano Y se vayan Al más allá Yo no tengo ni idea De esas cosas Pero pusimos dos velas En la habitación Y dos en el salón Y no sé si sería su gestión Pero nunca ha vuelto A tener ninguna sensación extraña Ni ningún sueño raro ¿Y vosotros? ¿Habéis tenido sueños como estos? El título de esta historia Es la primera frase del email Que me envió Mila Una chica Que ya hace años Ha experimentado Todo tipo de eventos paranormales Y a ninguno de ellos Le he encontrado explicación La historia de esta chica Se remonta A cuando su madre A quien llamaremos Tamara Era adolescente En aquellos tiempos La tabla ouija Se puso muy de moda Y los chicos se reunían Para jugarlo en la oscuridad Y ver quién de ellos Era el más valiente Y Tamara y sus amigas No iban a ser menos Al parecer María Una amiga suya Le tenía mucho miedo a la tabla Así que varias chicas Se unieron en su casa Y sin tener ni idea Comenzaron a jugar Es a partir de ahí Cuando la historia Se nubla Mila no sabe exactamente Qué ocurrió En la sesión de ouija Tan solo sabe Que por un motivo u otro Las chicas No cerraron conexión Simplemente se levantaron Y sin decir adiós Cada una Se fue a su casa Tamara estudiaba En una escuela de monjas Así que mencionar Lo que habían hecho No parecía correcto Sin embargo Dos días después De realizar la sesión Al entrar en clase Se dio cuenta Que el pupitre de María Ya no estaba allí Y lo único que las monjas Le dijeron al respecto Es que la chica Tuvo que irse Por tener problemas Con el mal En su casa A día de hoy Tengo prohibido investigar Quién era Y cuál era su nombre Lo único que conseguí averiguar Es que después de dejar el juego En esa casa Un chamán de Barcelona Tuvo que venir hasta el pueblo Donde estamos Para sanar El mal en esa casa Te acabo un accidente Con una persiana Y un cuchillo que voló Sigo en búsqueda de esa casa Hoy en día Mi madre y la vecina Niegan la existencia De todo lo del mundo paranormal Por la pena De perder a aquella amiga La breve historia Que os acabo de contar No tenía apenas importancia De no ser porque En la casa de Mila Desde hace años Ocurren cosas muy extrañas Los objetos De vez en cuando Vuelan por los aires Sus otros incorpóreos Hacen acto de presencia Por todas partes Y las mascotas de la casa Se ponen muy nerviosas Cuando sienten Corrientes de aire Corrientes de aire Que por cierto No deberían estar allí Y cada vez que Mila Pide explicaciones a su madre Esta Niega lo que está pasando Pueden ocurrir eventos Incluso delante de ella Pero aún así Los sigue negando Directamente hace Como si no pasara nada Y al parecer Esa actitud Hace que los eventos Sigan empeorando Pero no penséis que los eventos Se limitan únicamente A la casa Que esta familia habita Ya que los persigue Allá donde vayan Hace poco Estaba en la Renfe Y llamé por teléfono A mi abuela Que estaba sola en casa En eso Que empiezan las interferencias Ruidos raros La llamé varias veces Por su nombre Y la única respuesta Que tuve Fueron susurros raros Lo más escalofriante Fue saber Que ella no recuerda Haber recibido Ninguna llamada Los eventos No dan trigo a esta familia Y lo peor de todo Es que cada vez Parecen más seguidos Y violentos Hace una semana Que terminaron las voces Y empezaron los sueños Son sueños muy simples Me siento atrapada Algo tira de alguna De mis extremidades E intento despertar Pero lo que me da más miedo Es despertar Y ver que ese dolor Se convierte En una marca en la vida real Tengo una teoría De que mi madre Me mintió Y el juego No se hizo en otra casa Sino que se dejó algo aquí Si escribo estas palabras Mila Adjunta unas fotografías Y en una de ellas Puede verse claramente Un moratón En su brazo Pero la otra se veía Un pie vendado Así que seguí leyendo Para saber El porqué de esta fotografía La otra foto Fue cuando me caí Por las escaleras Segundos antes Estaba en el baño Mirándome al espejo Con un mechón elevado Como si alguien Lo sujetara Quise correr Pero al salir hacia las escaleras Me quedé petrificada Inmóvil No sé cómo Salí disparada Sentí un empujón Y me hice daño en el tobillo ¿Tenéis algún consejo para ella? Si es así Dejalo en los comentarios Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Voy a tener que esperarme muy deprisa Porque la batería Se está agotando Aún no les espero Que os haya gustado muchísimo Este vídeo Y que de ser así Me dejéis un comentario Aquí abajito Y un buen like Y ya de pago Si lo compartís en las redes Pues mejor que mejor Oye Que así podemos llegar a más gente Y seguir creciendo juntos Y la pregunta del día Es la siguiente ¿Conoces alguna leyenda De tu ciudad o país Que por estas fechas Te ponga los pelos de punta? Si es así Deja en los comentarios Y la palabra secreta Es Es No es una palabra Esta vez es un emoji El emoji del fantasma Deja el fantasma aquí abajito Y en cuanto lo vea En cuanto pueda Te daré like Y ahora sí que sí Aquí abajito Deis apartado de correos Enlace donde conseguir mi libro Toda la información Sobre el 13 de noviembre Presentación de cazadores de fantasmas Y todas pero todas Mis redes Tengo Facebook Twitter e Instagram Y por ahí Tifico los cambios Las novedades Y múltiples charlas más Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao